¿Qué es la obra de Carlos Amigo Vallejo? Y allí empezó la obra nuestra que luego vino a Alcalá y aquí hemos hecho un centro de acogida. Tenemos otro de altas hospitalarias, este que está aquí a mis espaldas. Atendemos precisamente a los que no tienen hogar, atendemos a los que después de operados tienen que seguir siendo atendidos. Y creo que vale la pena colaborar porque nos cuesta bastante trabajo sacar esto adelante.